Samuel López, Claudia y Bilio Taro Pero dígale, compadre, que yo la vi Pero dígale, compadre, que eso fue así Es mentira, mi compadre, que estaba allí Lo abrazaba y lo besaba, yo la vi Pobrecito, mi compadre Pobrecito, mi compadre Pobrecito, mi compadre Pobrecito, mi compadre Y no son pobrecitos, mi compadre Jorge Bisandra y Jorge Luis Alfonso López Las tienen ahí Suelta Miguel Burgas, Maral y Maracio Y Pinto Chávez Con Chávez por la guajira Compa, y es que cuando uno las llama Y el teléfono está en buzón Se forma, es la locura Y el teléfono está en buzón María Alejandra, Mariana Y mi compadre Jorge Bolaños Y de corazón A sol, a sol ¡Prende la ambulancia, Rafa! ¡Pam! 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 ¡Pobrecito mi compadre! ¡Pobrecito mi compadre! ¡Pobrecito mi compadre! ¡Pobrecito mi compadre! Ella pasó en parrandas, día, noche y de madrugas Caminaba de aquí para allá, aquí la llegó a abrazar Pobrecito mi compadre que se quedó, sin la novia de su pueblo lo dejó ¡Qué horror! ¡Ay, ve! ¡Pobrecito mi compadre! ¡Marquí me despejé a Jesús David Lazo y San Cuchy Villalobos! ¡Cien agarros! Pobrecito mi compadre, pobrecito mi compadre Se lo digo mi compadre que la ciudad acaba con el amor, eso es verdad Y cuando vienen los vacaciones quieren volver, así es ¡Esperaos! José Ricardo Baza y Gustavo Chavis en el Valle Pobrecito mi compadre, eso es verdad, eso es verdad Que la ciudad, eso es verdad Antes mil días y ahora hasta afuera ¡Pobrecito mi compadre, señor! ¡Gózalo! ¡Uh! 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 Gracias.